Bueno, en definitiva le gana otro boleto. Tiene tres boletos y con dos de ellos ha empujado caro. Eso era lo que tenía en contra. Una entidad de base está en este picho. Acabo de nuevo ya. Es muy temprano para sacar líderes, pero si Benito no está de líder en boletos ahora en el arranque de la temporada, debe estar muy muy cerca. No, tiene que estarlo, me imagino. No, y tiene que estar entre los primeros en empujada también. Ayer empujó tres, hoy dos. Tenía una, así que anda por seis. Bueno, pues la situación para Guantánamo cada vez más complicada. Fíjense que habían estado bandeando los problemas, saliendo de las situaciones, pero lo cierto es que ya aquí no pudo seguirse el bless. Comenzó el descontrol, que es lo que más golpea este equipo. Así que van a traer a otro lanzador. Leonardo Moreira. Leonardo Moreira. Tiene solamente una serie, 21 años nada más. Lleva rato allá en el bullpen. Leonardo Moreira. Y además que viene de una situación complicadísima. Estamos hablando de que siguen las bases llenas. Ya el marcador se abrió. Guantánamo obligado a jugar al patazo. Moreira fue el que cerró el último pitcher que estuvieron utilizando en el primer juego. Y por cierto, a los tres a los que enfrentó a los dominantes. Después del honrón de Avilés en el octavo inning. En ese primer partido. Que fue el más cerrado. Después recuerden que ayer fue anocado. Pero enfrentó a tres y ponchó a uno, como ven ahí. Ponchó a Darían Palma. Esa fue su actuación. Pero ya les decía que al irse el abridor en el primer inning. El problema es que depende de que estos relevos puedan...